¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no tengo que decirme, yo me trabo y ahora sí voy a seguir open Mira por tu sonido, este es el sonido campeón que te traigo en improvisación No soy un cabrón, pero lo hago como el mejor Vengo a competir contra ti, pero mira qué, si no sabes competir, por qué no te vas a reír echa una mirada al aire Por favor, ven a que me dé un poco el aire, hace mucha caloria ahí está el ventilador No me llenas... Tbrandt kingdom indirectly A Heysat papaMelston Ok Tucci, gracias, primera intervención, tenemos ahora Astrales en el micro Ok, tenemos la segunda intervención, es Astrales, ¿estás lista? Yo, yo, improvisando, ok, ok, cabrón Voy a empezar, chavecito, para que te puedas enterar de lo que hace esta MC Mira, dices que no sé competir, pero por lo menos sé rapear y sé fluir Así que aprende un poco de esta piba, soy la que representa en esta movida Pensaba que la única tía era yo, pero parece que no, aquí hay otro maricón Siento decirlo, pero sabes, te he follado, así que ten cuidado, el culo te he petado Te lo he rajado, es normal que duela, pero bueno, improvisa esta princesa No sabes cómo me quedaría un traje, simplemente porque no me has visto Llevo vestido, las princesas no van así, el proviso guapo, mira lo clavo aquí Tú en el corte le has ligado parda, así que coge la puerta y de largas No sé si entiendes lo que te explico, pero bueno, creo que aquí no replico Se me corta, pero yo sigo y termino, este es el principio de un largo camino Perdona, que se nos han acabado las piernas en el otro, tío Ok, Pendita, primera ronda finalizada Tenemos en la segunda ronda Astrales y Atuchi de nuevo Astrales, ¿estás preparada? Claro Vamos ahí Yo, más lento, así que ten cuidado, te penetro hasta el fondo Ya lo sabes, segunda violación que me toca y eso que yo no tengo cipote en la competición Saben qué representa esta nena, pero bueno, me da igual, me suelto la melena Contra un tonto con cadenas que viene porque es un canis Casi que no llega ni siquiera a pasar de esta Perderás apuestas con toda tu gente Es normal, viene aquí un tonto de repente Se presenta con las gafas y me pone caras ¿Por qué? Porque sabes que tus rimas son muy malas Así sinceramente, sin pan ni nada Con mi gente de Ciudad Real vengo a representar Lo siento, no quiero darte mucho más Porque sabes que ya la meta está en tu casa Me quedan diez, simplemente ya termino Has perdido en las batallas antes de subir Voy a decir el por qué Es fácil y sencillo Porque este se las escribe y no tiene futuro Tiempo Ok, Penjita, tenemos la última intervención de octavos Es para Tucci Tucci, ¿estás preparado? Sí, creo Ok, tres, dos, uno Ya y somos dos chicas Pero yo por lo menos reconozco que no tengo chichas Si llevo gafas y no es precisamente para verte Pues mira, porque yo de lejos debería usar un elefante Es todo parejo, todo sereno, todo va complejo Pero mira cómo hago esto con intelecto No es precisamente un ritmo muy lento Pues yo lo hago rápido y también lo hago perfecto Mira, mis rimas son plásticas Pues yo no lo hago tan drástica como tú Pero mira, en mi casa me mantengo esto Ya no sé ni qué decir en esta mierda Pues sé que me has ganado Pero sigo con la cabeza bien alta No como miras tú siempre al suelo Yo me voy hacia mi casa, tú te hundes en esto No saltes, por favor A ver si nos caemos todos Y nos mecemos un coscorrón Venga, mira cómo lo hago en esta mierda Sigo improvisando para que esto no se pierda Esta es la galleus máximus Vamos a competir No venimos por Roma Venimos a verlo ¿Cómo va a sufrir? ¿Quién fue? Ok, Peñita Gracias Recordamos, tenemos a Astrales a la derecha Por favor, Tucci a la izquierda Así no hay líos de los órdenes No, hombre, os podéis juntar No vamos a quitar cariño en el mundo Ok, tenemos a nuestros jueces listos Para emitir su veredicto Ok, tenemos un claro vencedor Astrales pasa a cuartos